¿Qué tal, familias y estudiantes? Bienvenidos al webinar de primavera del 2021 sobre información universitaria. En este video vamos a revisar el proceso para entrar a la universidad y explorar algunas opciones para pagar los estudios universitarios. Ustedes cuentan con un equipo de apoyo en su escuela que les puede acompañar a lo largo de este proceso. El consejero de la escuela puede ayudar al estudiante para asegurar que tome las clases adecuadas y que éstas estén alineadas con el sendero de su interés. Los coaches de graduación están disponibles para asegurar que el estudiante se mantenga al corriente para graduarse y conectarle con oportunidades dentro de su carrera. Los consejeros del centro universitario y de carreras ayudarán a los estudiantes con su solicitud de ingreso a la universidad y también con preguntas relacionadas con becas y otros planes para la universidad. Para poder ingresar a una carrera universitaria de cuatro años, su estudiante tendrá que completar 22 créditos para graduarse de la preparatoria. En las escuelas públicas de Aurora, los estudiantes necesitan 22 créditos para graduarse de preparatoria. Estos incluyen cuatro créditos de matemáticas, cuatro en literatura, tres en ciencia, tres en ciencias sociales, uno en idiomas del mundo y siete en materias optativas. El completar una clase en un año equivale a un crédito. Su estudiante trabajará con el consejero de su escuela para completar todos los créditos. Además de completar 22 créditos, se requiere que los estudiantes de Aurora demuestren tener dominio en matemáticas y literatura. Existen varias opciones para cumplir con este requisito. Estas incluyen tomar pruebas, completar los trabajos del curso o aprender un oficio. El consejero de orientación de su estudiante le ayudará a ver opciones específicas, así es que les animamos para que hablen con sus consejeros en la escuela si no están seguros sobre cuál es la mejor opción para ellos. Los estudiantes que cuentan con un GED, grado de educación general, o que tienen dificultades para ser aceptados en un programa universitario de cuatro años, pueden aplicar al centro comunitario o a una escuela técnica. Cada escuela tiene sus propios criterios para aceptar estudiantes. Por lo tanto, vale la pena ponerse en contacto con la escuela o hacer una cita con el consejero de su estudiante para conocer los requisitos específicos de la escuela a la que desea asistir. Los estudiantes indocumentados pueden inscribirse en la universidad. Las leyes federales y estatales no requieren que los estudiantes demuestren su ciudadanía para tener acceso a la educación superior. Además, los estudiantes que han asistido a la preparatoria en Colorado por más de tres años son elegibles para pagar colegiatura a los costos establecidos para los habitantes de este estado, que son más bajos que los costos regulares de la colegiatura. Los estudiantes indocumentados o receptores de DACA no pueden recibir subsidios federales o préstamos, pero existen varias oportunidades de becas. Los estudiantes que no califican para FAFSA, pero que han asistido a la preparatoria en Colorado durante tres años, pueden encontrar opciones de apoyo financiero a través de una solicitud estatal llamada CAFSA. Animamos a los estudiantes para que hablen con sus consejeros y con el personal del Centro de Orientación Universitaria para que les ayuden a hallar oportunidades de becas. Las universidades toman en cuenta una amplia variedad de criterios para admitir a los estudiantes. El factor más importante es el promedio o GPA del estudiante. Este es el promedio total de todas las clases que el estudiante toma a lo largo de la preparatoria, así es que es muy importante obtener las mejores calificaciones posibles en todas las clases. Las universidades también consideran la prueba de aptitudes escolares o SAT o la puntuación del ACT. Los estudiantes de las escuelas públicas de Aurora pueden prepararse para estas pruebas, así es que pídanles a sus hijos que hablen con sus consejeros para conocer los recursos disponibles para prepararse para el examen. Algunas universidades solicitan un escrito personal o ensayo como parte de la solicitud. Esto le permite a la universidad conocer quién es el estudiante además de ver sus habilidades para escribir. Como resultado, es importante que los estudiantes sean honestos y se tomen el tiempo para presentar su mejor escrito personal o ensayo si es que esto viene incluido en la solicitud. Díganle a sus hijos que les pidan a sus maestros sus opiniones acerca de su ensayo y ellos lo harán con gusto. Finalmente, varias universidades valoran la participación en la escuela y la comunidad y el tipo de clases elegidas. Si su estudiante puede participar en las actividades extracurriculares de la escuela o hacer trabajo voluntario para una organización comunitaria, esto le ayudará a aumentar sus posibilidades de ser aceptado en la universidad. También es útil tomar cursos honorarios y de preparación universitaria durante la preparatoria, ya que las universidades también toman en cuenta la dificultad de las clases tomadas por los estudiantes como parte de su decisión. El proceso de admisión a la universidad puede ser intimidante. Afortunadamente, su estudiante cuenta con un equipo de personas que le apoyarán en la escuela. Si no saben por dónde empezar, su consejero y el personal del Centro de Orientación Universitaria le pueden ayudar a explorar diversas opciones de carreras y senderos de educación superior. Ellos pueden encontrar solicitudes gratuitas y, si es necesario, ayudar a los estudiantes a llenarlas. Una vez que han aplicado el consejero enviará su expediente académico a las universidades donde han aplicado, la mayoría de las universidades tienen una cuota de solicitud, pero si su familia recibe almuerzo gratuito o de costo reducido, su estudiante podrá recibir una excepción de parte del consejero de la escuela. Con esta excepción, no tendrá que pagar la cuota de solicitud. Una vez que su estudiante ha aplicado a la universidad, es indispensable explorar sus opciones para pagar la colegiatura. El primer paso es completar la solicitud gratuita de apoyo federal para estudiantes o FAFSA. FAFSA toma en cuenta una variedad de factores como el ingreso familiar, estado de inscripción y el costo de la colegiatura en la institución a la que asistirá su hijo. Con base en estos factores, la oficina de asistencia financiera de su escuela decidirá el nivel de asistencia que ustedes recibirán. Si necesitan ayuda para completar la solicitud de FAFSA, hablen con su consejero o el personal del Centro de Orientación Universitaria. Si sienten que pueden completar la solicitud de FAFSA por sí mismos, está disponible en fafsa.ed.gov. Ustedes no necesitan pagar ninguna cuota para completar FAFSA. FAFSA solo está disponible para estudiantes que son ciudadanos o nacionales norteamericanos o que tienen una tarjeta de residente permanente o I-94. Sin embargo, existen otras opciones de asistencia financiera, así es que hablen con el consejero o el personal del Centro de Orientación Universitaria si su estudiante es indocumentado o receptor de DACA. Es importante entender la diferencia entre becas y préstamos para estudiantes. Las becas se otorgan a los estudiantes y no deben ser pagadas. Los consejeros anuncian oportunidades para becas en un programa llamado Naviance. Los estudiantes pueden usar este programa para encontrar becas. La mayor parte de las becas se otorgan con base en las calificaciones, talento en alguna actividad en particular y o participación en la comunidad. El estar involucrado en la escuela y comunidad aumentará las posibilidades de que su estudiante sea elegido para recibir una beca. Muchas universidades ofrecen sus propias becas, así es que también es importante saber qué becas están disponibles en la universidad que ha elegido su estudiante. Si existen preguntas relacionadas con las cartas o documentos enviados por la universidad, sus consejeros y el personal del Centro de Orientación Universitaria les pueden ayudar a comprenderlas mejor. También existen los préstamos para estudiantes, pero estos deben ser pagados. El gobierno otorga los préstamos federales para estudiantes. La cantidad de dinero que se puede prestar se basa en FAFSA y en la colegiatura de su universidad. Los préstamos federales no están disponibles para estudiantes indocumentados o receptores de DACA. Sin embargo, los estudiantes también pueden recibir préstamos privados para estudiantes. Los préstamos privados para estudiantes son ofrecidos por los bancos, las uniones de crédito, las agencias estatales o las escuelas. Algunos de estos préstamos están disponibles para los estudiantes independientemente de su estado migratorio. Los requisitos para estos préstamos se establecen por la institución que ofrece el préstamo. Los estudiantes deben comenzar a pagar cualquier préstamo de estudiante al completar o detener su educación. Hay varios pasos para aplicar a la universidad y obtener asistencia financiera. Sus consejeros y el personal del Centro de Orientación Universitaria están para apoyarles, así es que asegúrense de estar en contacto con ellos a lo largo del proceso. Para comprender mejor el proceso, ahora escucharán las palabras de Abby, que es una estudiante refugiada de segundo año en la universidad que ya pasó por esta experiencia. Yo soy Abby. Mi familia y yo llegamos originalmente a este país como refugiados de Kenia hace más o menos cinco años, cuando yo cursaba mi primer año de preparatoria. En la preparatoria supe que quería ir a la universidad y obtener un título. Así es que me dediqué a trabajar arduamente para tener buenas calificaciones y tener buena asistencia para poder tener un buen récord e ir a la universidad. También pasé mucho tiempo en la oficina de los consejeros, tratando de obtener ayuda para encontrar un buen trabajo, buenas oportunidades de trabajo voluntario adecuadas para mí y también pidiendo apoyo para aplicar a la universidad y solicitar becas. Yo sabía que me quería quedar en alguna universidad de Colorado, así es que hablé con mis consejeros, mis maestros y familia para encontrar la mejor opción. Me preocupaba mucho el dinero necesario para ir a la universidad y cómo lo iba a pagar, ya que todo esto puede ser muy caro. Pero como mantuve un buen promedio y un buen récord a lo largo de la preparatoria, mi consejero me dijo que era posible conseguir becas para pagar mis estudios. Así no tendría la carga de hacer los pagos. Creo que el participar en diferentes cosas es importante para todos los estudiantes que quieren ir a la universidad después de graduarse. Ustedes pueden intentar hacer trabajo voluntario en su escuela o cualquier otro lugar que les interese. Así pueden obtener muchas experiencias y escribir sobre ellas en su currículum o también en sus ensayos universitarios. A veces las cosas se ponen difíciles cuando estamos asustados por los exámenes o estresados por todas las tareas que tenemos que entregar y al mismo tiempo estamos pensando en el futuro y lo que queremos hacer. La mejor manera que yo descubrí para enfrentar todas estas dudas y preocupaciones es siempre recordar por qué estamos trabajando con tanto esfuerzo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo personalmente trabajo duro en la escuela para poder darle a mi familia una vida mejor y contribuir a mi legado familiar de manera positiva. Es muy fácil rendirse, pero al recordar las posibilidades que existen trabajamos aún más y al final todo vale la pena. Ahora soy una estudiante de ciencias políticas y estudios internacionales en Colorado State University y también trabajo en la oficina de admisiones en donde puedo ayudar a los estudiantes que desean ir a la universidad después de graduarse. Al mismo tiempo les doy tours de la universidad. Todo esto fue posible gracias a que me esforcé al máximo en la preparatoria y también gracias al gran apoyo de mi familia, amigos y también de mis consejeros. Si existen otras preguntas comuníquense con sus consejeros, el personal del centro de orientación universitaria o el centro de bienvenida del distrito o Welcome Center. Les deseamos un proceso de inscripción fácil y rápido y la mejor de las suertes al iniciar su educación postsecundaria. Gracias.